Mi descontento, mi crítica a la Fiscalía General en darle a este señor Olmedo López la oportunidad de ir acomodando versiones cada mes y cada dos meses sobre un mismo hecho. Yo tengo la obligación absoluta y el respeto con este honorable corte de respetar la reserva, pero sí quiero dejar esa constancia. Es imposible que a una persona que esté negociando un principio de oportunidad le den la oportunidad de reacomodar su versión cada vez que lo requiera y falte un detalle sobre el mismo punto. Eso no es una investigación correcta, eso no es un principio de oportunidad, eso es darle la oportunidad a un acomodo de las versiones. Yo simplemente como defensor creo que se está haciendo injusto con muchas personas. Eso es totalmente falso. Las pruebas no han sido alteradas en ningún momento y por eso nosotros sacamos un comunicado en donde, rechazando esa afirmación y por lo contrario, acá lo que debemos despreocuparnos es dónde están los discos duros que se han perdido, dónde está ese interés de borrar el celular del señor Olmedo López, dónde están esas cajas perdidas que estuvieron de la Unidad de Gestión de Riesgo. Esa es la preocupación que hoy debemos tener y quién está detrás de toda esta desaparición. A nosotros nos interesa que se conozca los hechos y que se conozca la verdad y por eso es que hemos hecho a través de pruebas técnicas la recolección y aportado a la Fiscalía General de la Nación.